Hola, les doy la bienvenida a estos nuevos grupos de trabajo para las materias de geografía y formación psíquica y ética de primer grado. Soy la maestra Adriana Hurtado López, encargada de trabajar con ustedes durante este ciclo escolar. Les doy por ahí la bienvenida a los papás que se han agregado a estos grupos. Y quiero explicarles lo siguiente. En esta nueva normalidad que estamos viviendo desde el mes de marzo hacia acá, nos ha exigido que cambiemos la forma de enseñar e incluso de aprender. Una de las exigencias de esta nueva forma de trabajo es que a la distancia, con el uso de las redes sociales, del internet, etc., nos comuniquemos maestros y alumnos. Y hay una nueva exigencia para poder adaptarnos a esta modalidad. Necesitamos que los alumnos tengan un sitio en Facebook en donde poder recibir tanto actividades que los maestros encarguemos, como nosotros los maestros, como nosotros los maestros, recibir las evidencias de las mismas. Por eso es muy necesario que sean los alumnos los que tengan o los que ya les hayan realizado una cuenta de Facebook. ¿Ok? Muy bien. Por ahí aclaro esto porque la mayoría de las personas que se han agregado a estos grupos, pues son papás. Y estos grupos son de trabajo con los alumnos. Por ahí los papás van a tener grupos de trabajo donde pueden comunicarse con nosotros, pero esos grupos van a ser a través del celular por medio del WhatsApp. ¿Ok? Entonces, necesito que si su hijo no tiene una cuenta de Facebook, pues que la vaya realizando. Ya tiene por ahí usted la experiencia de cómo hacerla. Solo hay una aclaración. Los nombres que le están poniendo a las cuentas no coinciden ni con el nombre de pila, ni con el primer apellido, que es el apellido paterno. Por ahí le cambian un poquito y es un poquito difícil localizarlos para poder hacer el registro correcto de sus actividades. Si ya lo realizaron o fue hace poquito que lo realizaron y no se los permite corregir el Facebook, entonces se verán en la necesidad de mandarme por inbox una aclaración con su nombre completo, el grupo, y el nombre al que está registrado en Facebook. ¿Ok? Muy bien. El material con el que estaremos trabajando va a ser una libreta a tamaño profesional, no nueva, puede ser reciclada, su lápiz, su pluma, corrector, colores, y por ahí en las actividades estaremos agregando tal vez algunos recortes, o algún otro material sencillo que podamos por ahí tener en casa. No es necesario que forren sus libretas, por lo pronto no. Lo que nos interesa va a ser las imágenes de las evidencias que nos estén mandando, la cual quiero especificar que hoja por hoja de estas actividades deberán contener su nombre, su grupo, y la materia, por favor. ¿Ok? Muy bien. El trabajo que se ha venido realizando en estas tres, o se va a realizar estas tres primeras semanas, es un repaso de los ciclos anteriores. En el caso de ustedes es un repaso de la primaria. Como todavía no estábamos en contacto, y todavía me faltan muchos alumnos por agregar, vamos a realizar lo siguiente. ¿Ok? Sé que por ahí han tenido mucha dificultad para seguir el horario, en muchas ocasiones, de las clases por la televisión que han estado transmitiendo. La indicación en nuestra escuela es que vamos a estar tomando en cuenta las actividades que en esos videos les están dando. Las frecuencias de geografía, por ejemplo, son de cuatro a la semana. Las de formación cívica y ética son de dos. Pero, por determinación de la Secretaría de Educación en todo México, a veces nos cambian esas mismas frecuencias, incluso hay ocasiones en que otras materias las han estado poniendo a diario. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo, papá, yo, alumno, que no encontré el canal, que me falló, que no tenía acceso en ese momento, o cualquier situación, podemos utilizar el YouTube. ¿Cómo voy a utilizar el YouTube? Me voy a meter, voy a entrar en el buscador, voy a escribir lo siguiente. Aprende en casa, formación cívica y ética primero de secundaria, y la fecha, que podrá ser del 24 de agosto en adelante. Y así vamos a ir checando. Cuando pulsemos en el buscador, nos van a aparecer, perdón, una serie de videos, que son los que se programaron para formación cívica. Lo mismo va a ser para geografía. Bien, ¿por qué se nos puede hacer más fácil el uso del YouTube para buscar las actividades o los videos que se encargaron o que se proyectaron en la televisión? Porque la queja de muchos papás es que no hay tiempo para anotar las preguntas o las actividades que están encargando. Y aquí es más fácil porque podemos detener el video, registrar las preguntas y las indicaciones y posteriormente realizarlas. Esa es una duda que en los otros grupos de segundo y tercero los papás nos han compartido. ¿Ok? Muy bien. En esta semana 1 y 2 que ya pasaron, vamos a recuperar esas actividades vamos a recuperarlas y poner hoja por hoja del alumno su actividad, la fecha a la que corresponde esa actividad y en la parte de abajo me le va a poner el nombre, el grupo y la materia, por favor. No olvidar esa indicación. ¿Ok? Muy bien. Bien, las actividades de Aprende en Casa de la semana 3, que es la próxima semana, se van a entregar el viernes 11 de septiembre y de estas dos semanas pasadas van a ser entregadas a partir de el lunes 7 de septiembre. ¿Está bien? Muy bien. Las actividades de estas tres semanas son actividades de repaso, como ya les había dicho anteriormente, y necesitamos que, como papás, nos apoyen en la evaluación diagnóstica. ¿Qué es una evaluación diagnóstica? Una evaluación diagnóstica es una serie de preguntas donde exploramos aquellos contenidos o temas que los chicos debieron de haber visto en la primaria y que deben de tener por ahí un aprendizaje adquirido para poder seguir con los contenidos o con los aprendizajes esperados en el nivel de secundaria. ¿Ok? Esta evaluación diagnóstica va a constar de preguntas de cada uno de los tres trimestres. No es una actividad para buscar en el internet, es una actividad para realizar los chicos solitos en su casa con la supervisión de algún adulto, en el caso de papá o quien nos esté apoyando por ahí en la casa. ¿Cuál es la finalidad? De que nosotros los maestros detectemos aquellas áreas o aquellos temas en los que sus hijos necesiten reforzar. Y cuando nosotros detectemos aquellos temas o aquellos contenidos o aprendizajes que no fueron adquiridos y que necesitamos reforzarlos, entonces nosotros vamos a planear una serie de actividades para lograr que ese aprendizaje sea adquirido y que los nuevos contenidos y los nuevos aprendizajes los adquiramos efectivamente. Si no lo realizamos así, no va a funcionar la planeación de nuestras actividades. Por eso pedimos que practiquemos un poquito el valor o los valores de la responsabilidad y que no permitamos que nuestros chicos o ustedes chicos no copien ni busquen las respuestas, porque no me interesa que las respuestas me las pongan correctamente. Me interesa saber cuáles son los temas de esos trimestres o los temas de ese examen que usted no adquirió para así reforzarlos. ¿Está bien? Entonces, por la tarde del viernes, de este viernes 4 de septiembre, voy a enviar también en estos grupos este archivo o estas imágenes para que les sea un poquito más fácil donde venga el examen de diagnóstico tanto de geografía como de formación psíquica y ética. Entonces, por ahí me los van a hacer llegar a través de los inbox aclarando por favor el nombre y el grupo de cada uno de los chicos y con ello ya poder realizar yo una planeación en donde las actividades para reforzar sean aquellas en las que la mayoría de los chicos estén fallando. ¿Está bien? Eso es un examen de diagnóstico. No tiene una calificación, una evaluación que va a perjudicar ni que va a beneficiar a ninguno de ustedes. Simplemente es para que nosotros los maestros podamos planear las actividades necesarias que se requieren para lograr los aprendizajes esperados. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Por lo pronto, son las indicaciones de inicio de este ciclo escolar. Por ahí, tal vez no me conocen, estoy agregando una imagen para que me conozcan. Tal vez por cuestión de seguridad ustedes no pongan su imagen real en el Facebook. Lo que a mí me interesa es que el papá me mande por inbox el nombre con el que su hijo está en el Facebook, aunque tenga otra foto, me mande por favor el grupo en el que está registrado oficialmente en la página de la escuela, porque por ahí detecté que los cambiaron ya sea de la sección A, la sección C, etc. que me aclaren por inbox. El nombre de su hijo, el grupo al que pertenece, su nombre con el que el buscador del Face lo tiene registrado para así poder hacer la recepción correcta de las actividades. Les voy a hacer una última indicación y una aclaración. En el transcurso de la próxima semana se va a hacer una depuración de estos grupos. Ya cuando tengamos registrado en nuestras listas los Facebook de los alumnos, no de los papás, ya que esté tenga registrada cada una de las cuentas con las que ustedes realizaron su Facebook y que estén agregados correctamente en los grupos para así poder recibir o enviar indicaciones o actividades, entonces se realizará la depuración de los Facebook de los papás y solamente nos quedaremos en este grupo de trabajo con los alumnos. Ok, pido mil disculpas a los papás porque por lo pronto tengo problemas con el celular. Voy a estar utilizando el celular de un negocio de uno de mis hijos y les voy a estar haciendo llamadas de poquitos en poquitos, ¿verdad? Lo que al día me permitan las actividades para ponernos en contacto con ustedes, saber sus dudas, para que me informen de alguna necesidad especial que tengan. Y pues presentarnos, ¿verdad? Quise hacer este audio para que no nada más conocieran mi persona, sino que para que conocieran la forma en la que vamos a estar trabajando. Ya cuando terminen estas tres semanas de repaso, entonces sí, vamos a empezar. Vamos a seguir con el Aprende en Casa, con el apoyo de la televisión y vamos a estar reforzando con actividades algunos temas que creamos pertinentes porque en el diagnóstico nos arrojó que necesitamos reforzar ahí. ¿Está bien? Muchísimas gracias por su atención y voy a estar por ahí publicando en estos grupos algunas indicaciones extras o para reforzar lo que ya en este audio les compartí. Muchísimas gracias.